Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por nuestro encuentro. Hoy les traigo un tema muy especial para los equipos de trabajo, y no solamente para los equipos de trabajo, para los líderes de esos equipos de trabajo. Para muchas personas, el tener trabajo en equipo se vuelve algo tormentoso, porque no coincidimos, porque no tenemos las competencias. Entonces, el trabajo en equipo es una competencia con la cual todos hemos nacido. Si tú miras a un niño jugar con una cucaracha, con una mosca, con el amiguito, con el vecino, tiene esa competencia desde niño. Con el tiempo, somos nosotros quienes vamos seleccionando y queremos o no queremos trabajar con ese miembro del equipo de trabajo. Tengo algunos alumnos en la universidad que me dicen, profesor, ya le hice todos los trabajos, le monté todo lo de la plataforma, y para que me califique, para que me adelanten mis notas, cuando voy a chequear, a analizar, a verificar los trabajos que necesitaban hacerse en equipo, los hizo completamente solo. Y es ahí, desde la formación, donde nosotros necesitamos generar líderes y personas que acepten el trabajo en equipo. Entonces, tú que eres un líder de una organización, lo primero que vamos a hacer para generar trabajo en equipo es conocer el manual de funciones y procedimientos de cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo. Lo segundo, cuando conocemos el manual de funciones y procedimientos, lo vamos a atar al reglamento interno de trabajo. Hay reglamento interno en la casa, hay reglamento interno también en el comportamiento en sociedad, y lo hemos visto por ahí con el código de policía. Y también hay reglamento interno, lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer en una organización. Y obviamente tener la disposición de querer trabajar en equipo, de lo soñado en equipo. Un equipo es un conjunto de personas con competencias complementarias, porque lo que yo tengo puede que tú no lo tengas, y lo que tú tienes, puede que yo no lo tenga, complementamos y generamos algo que se llama sinergia, que la sinergia es trabajo en equipo. Algunas estrategias para generar trabajo en equipo son, el primero, un acercamiento directo. Algunas personas solamente están enfocados en la cifra, ¿qué vas a producir hoy? ¿qué hiciste hoy? También es rico preguntarle a ese miembro del equipo de trabajo cómo seguiste después de tu incapacidad, cómo llegaste después de tus vacaciones, cómo estás con tu tratamiento médico, cómo está tu mamá si ha estado enferma, tu esposo o tu hijo, cómo van las situaciones de tu relación. El acercamiento directo es el uno a uno. Hay algo muy importante en los equipos de trabajo y es que personalmente se llama la atención. Y en público, si llamas la atención, estás ridiculizando a ese miembro del equipo. Eso que yo siento de los miembros de mi equipo de trabajo, se lo voy a decir a manera individual y solitos, compartiendo un café y saliendo de la zona de confort, donde esa persona está trabajando. Llévatelo para tu oficina, un café, un restaurante, almorzar, cenar o simplemente un helado con esa persona. Es lo que llamamos entonces acercamiento directo. Viene otro que dice acompañamiento memorable. Para tener trabajo en equipo, también es importante recordar que hay fechas comerciales. Tenemos mamás en los equipos de trabajo, existe el día de la madre. Tenemos papás en los equipos de trabajo, existe el día del padre. Existe la Navidad. Hay personas que creen fielmente en la Navidad y esperan al menos un dulce. Está el cumpleaños de cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo. Y esas cositas de salud, que es acompañamiento memorable, si te puedo llevar, si te puedo recoger, si necesitas algún permiso especial para esa situación. Obviamente, dentro de los equipos de trabajo, yo voy a generar acompañamiento memorable, una diferenciación, un acompañamiento, si estoy recibiendo de ese miembro de mi equipo de trabajo, lo que yo como líder estoy esperando para el cumplimiento de la tarea. Viene algo muy especial y se llama despliegue y promoción. Para tener un equipo de trabajo consolidado, yo también debo analizar las competencias que tienen los miembros de mi equipo de trabajo y generar crecimiento al interior de la organización. Muchas empresas buscan afuera los talentos que tienen adentro. Muchas empresas comienzan procesos de selección buscando el profesional afuera, sabiendo que lo tenemos adentro, que se formó, que está en la universidad, que tienen las competencias del ser, del saber y del hacer. Si yo como líder logro un despliegue, una promoción de uno de los miembros de mi equipo de trabajo, empiezo a ser reconocido como líder. En un programa donde vamos a mirar el tema de liderazgo nos vamos a dar cuenta que el líder no es un cargo en el cual me nombran. Muchas empresas utilizan el término de líder comercial, de líder gerencial, de líder de talento humano. El líder es un nombre que lo da un equipo de trabajo. El equipo de trabajo ama a su líder, quiere a su líder por las cosas que está haciendo y porque el líder mira hacia atrás y encuentra un montón de seguidores y esos seguidores quieren ser como ese líder. Y esos seguidores se llama un equipo de trabajo. Tenemos algo muy importante para generar trabajo en equipo y se llama información oportuna y con cobertura. Las personas que son líderes en muchas áreas de las empresas van a reuniones de grupo primario, van a reuniones de mejoramiento continuo y esa información que están recibiendo se queda solamente en su cabeza, no la transmiten directamente al equipo y el equipo dice a qué iría mi jefe a esa reunión, en qué estarían reunidos todo el día, qué sería la planeación que generaron para la empresa. Entonces es importante compartirles esa información con la misma importancia en que el líder la recibió. Es importante el tema de capacitación, de formación, de desarrollo, pero avisada con tiempo para que ese equipo de trabajo pueda transformar también sus agendas. Hay muchas capacitaciones que se generan hora del almuerzo, hora del desayuno, al finalizar la jornada como valor agregado de los miembros del equipo de trabajo. Si yo la recibo con tiempo siendo parte de un equipo de trabajo, puedo agendarlo y puedo participar. No información que llegue tarde, no información que llegue incompleta. Es muy importante, toda la información que yo genero para el equipo de trabajo, que sea dosificada. Hay textos de 50, de 100 páginas, de 200 páginas, donde yo como líder pretendo que mi equipo de trabajo lo lea en una tarde, lo lea en una noche, se la lleve para su casa. Es una información dosificada, donde generamos grupos primarios para ir analizando dicha información. También es importante para que haya trabajo en equipo investigar qué vienen haciendo las otras áreas, qué vienen haciendo las otras empresas dedicadas a lo mismo que yo hago, para generar esa información como equipo, creatividad e innovación para el equipo, porque las empresas se encapsulan en un mismo formato y no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo por fuera. Los equipos de trabajo, como tienen competencias, como es interdisciplinario, el que lleva mucho tiempo en la empresa tiene toda la información, toda la historia de la empresa, y el que acabó de llegar conoce la competencia, trae estrategias nuevas. Y viene ese regalo de esa estrategia que se llama pedagogía. En cada miembro del equipo de trabajo tenemos personas de diferentes profesiones y es importante programar capacitaciones, formación y desarrollo con esos miembros del equipo de trabajo que se sientan interesantes, que se sientan importantes y cada uno desde su rama, desde su área, desde su especialización, nos comparta situaciones, nos comparta conocimiento nuevo, información nueva para ir creciendo también como área y crecer como equipo. El último, para cerrar, vemos que los equipos de trabajo también necesitan salir de la zona de confort, salir al campo, salir a una caminata ecológica, compartir fuera de lo que estamos haciendo en lo laboral y es generar algunos espacios. No lo confundamos con salir a tomar licor, a bailar, a generar una situación confusa para los miembros del equipo de trabajo, pero sí salir de esa zona de confort y chequearlo en su hábitat natural. Los invito a generar trabajo en equipo. Un libro que les quiero regalar hoy se llama El Ejecutivo al Minuto, donde en ese libro van a detectar cómo hay monos, que esos monos son lo que llamamos problemas, chicharrones, que lo quiero convertir en situaciones y cómo esos monos viajan por cada una de las áreas, por cada uno de los equipos y nunca nos hacemos cargo de esos monos. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. El Ejecutivo al Minuto,